Hola amigos como están yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo este bizcochuelo o torta de banana super fácil y económica así que empecemos En un recipiente vamos a agregar 3 huevos y 110 gramos de azúcar También vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla y vamos a batir esto a mano por unos 2 o 3 minutos Lo siguiente que vamos a agregar va a ser 75 mililitros de aceite más 150 mililitros de leche y vamos a volver a batir otro poquito más Lo siguiente que vamos a estar agregando va a ser 250 gramos de harina leudante que la vamos a tamizar más 2 cucharadas llenas o colmadas de cacao amargo Esto lo tamizamos y luego seguimos batiendo a mano otro poquito más hasta que nuestra harina se integre con todos los demás ingredientes Una vez que ya está lista la preparación le va a quedar de esta consistencia Como ven no es espesa ya está lista así que la ponemos en un costadito y luego vamos a agarrar un molde número 20 Le vamos a agregar un chorrito de aceite y lo vamos a dispersar Luego en la parte de abajo vamos a estar poniendo un papel manteca Volvemos a pincelar por arriba y ahora sí ya está listo para pasar la preparación aquí Ahora lo que vamos a hacer es agarrar 4 bananas en este caso son de tamaño pequeño pero si no solo pueden utilizar 3 de tamaño grande Vamos a dividirla así a la mitad y vamos a ir colocando una por una en nuestro molde Ahora sí pasamos nuestra preparación aquí y lo vamos a llevar a un horno precalentado previamente a 180 grados Un horno medio por 40 minutos Y aquí tenemos el resultado miren vamos a introducir un cuchillo y les tiene que salir de esta manera Como ven sale limpito y seco ahora vamos a dar vuelta y vamos a desmoldar Por último vamos a emparejar un poquito la parte que va a quedar abajo Retiramos el papel manteca con mucho cuidado y despacio para que no se desarmen las bananas Porque están muy blanditas y pueden ayudarse también con un cuchillo Y este es el resultado final como siempre vamos a cortar una porción para que vean cómo queda en el centro Espero que les haya gustado esta receta si fue así no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal Ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en otro vídeo que seguramente va a ser fácil y económico como este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!